Un año ha pasado del terremoto del 1 de abril y gran parte de la comunidad aún siente temor de que se vuelvan a repetir sucesos similares a los del 2014. La falta de tranquilidad se debe ante todo porque no se han superado todos los daños que dejó el fenómeno natural que azotó a la región. No, porque la veía la gente bien, recuerda el terremoto, el desastre, los niños yéndose para un lado, las personas preocupadas. Y no, porque tiembla acá y la gente igual se preocupa, así que no creo que esté superado. La ocurrencia de templores y los sucesos en otras regiones reviven los recuerdos en la memoria de las personas. Los temores los trabaja cada uno, porque uno de repente está en la ducha y está pensando que puede venir algo, estás de repente yendo a buscar a tu hija al colegio y estás pensando, pero ahora con una posibilidad mayor que es que podemos resolver, sabemos dónde irnos, lo que tenemos que hacer, hay más ayuda de la gente. Yo encuentro que hemos aprendido bastante con el tema. Los temores individuales se mantienen y en lo colectivo algunas organizaciones sociales desarrollan acciones de ayuda psicológica o yoga, no sin antes criticar la gestión de la autoridad. Hay un completo, ¿cómo llamarlo? Para no dañar, porque se trata de construir, no dañar. De que se pongan en conjunto las autoridades y trabajen en conjunto, porque aquí el daño se está hallando la ciudadanía. Y eso como autoridades locales, nosotros de ciudad, nos preocupa mucho. Que recién a un año estén recién saliendo coordinaciones y se nos estén tomando en cuenta los dirigentes sociales, que somos los actores principales, que sabemos lo que sucede en cada terreno. En el sector donde nosotros estamos siempre va a existir, pero a través que va pasando el tiempo, ya la gente se va calmando y bueno, como todas las cosas, se nos va olvidando. Pero sí, nosotros siempre el temor está latente ahí en el morro, porque usted ve que estamos a 100 metros, sí, a 100 metros del mar. Entonces, muy cerca. Y aunque ha pasado un año, un terremoto 8.2, considerado el más fuerte registrado a nivel mundial S-2014, no es fácil de olvidar. Y si bien ha existido ayuda emocional, esta ha sido insuficiente y tardía. La comunidad parece calmada y habrá que esperar que los presagios de una nueva calamidad no se cumplan, al menos hasta cuando estemos realmente preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!